Buenas tardes, de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Viene un fin de semana. Ay, sí. Ay. Dicen que es lluvioso. Eh, lluvioso. Sí. Porque este es un país que es como quiere malo. Ah, sí. Todo el mundo se queja del calor, ¿verdad? Sí. Y es el calor de todos los años. Sí. No varía un grado. Ajá. Es el mismo de todos los años. Sí. Pero la gente dice que es un calor del diablo. Sí. Diferente. Pues, entonces, se supone que si llueve. Sí. ¿Eh? El calor se baja. Baja el grado del calor. Sí. Porque refresca, ¿no? Sí. Pero ahora que están quejándose de que ven una vaguada y puede hacer daño. Andamos con sombrillas. Es increíble. Ya yo fui al supermercado. No fui al supermercado. Cuando la lluvia, no pueden subir los niveles de la presa. Sí. No pueden mejorar la agricultura. Sí. Y una serie de cosas. Lo que hay que pedir es que la lluvia no sea tan indecente. Porque a veces cae una lluvia indecente. Sí. Que daña todo. Sí. ¿Me entiendes? Pero la que viene por ahí es una lluvia moderada. Sí. Sí. Moderada, bien, bien acogida, no es para desbaratar nada. Digo, eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero meteorología dice otra cosa. Sí. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué se le va a hacer? Debo decirle que están viendo lo más bello que llega a sus ojos. Sí, jefe. El sol. El sol. Sí. Estuve, ese está bien. Sí. Se ganó el fin de semana. Pero hoy, ¿qué está nublado? Salió el sol. Salió el sol. ¿Qué está nublado? El sol. Hoy nublado salió el sol. Sí, hoy nublado. Hoy nublado salió el sol. ¿Algún problema? No. Es nublado que sale el sol. Sí. Pero como ustedes han dejado de picarlo desde los viernes. Sí, eso es. ¿Eh? Ahora no le hacen caso. No, no, no. Dele para allá. Porque así son los pobres. No, no. Al pobre, dele algo una vez. Ay. Y al otro día dele algo más. Sí, sí. Al tercer día no le dé más, nada. Se queda esperando. Y verá que usted es lo más malo que hay sobre la faz de la tierra. Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Me entiendes? Digo, no estoy criticando a mi gente. ¿Me entiendes? Porque todos hemos sido pobres en algún momento. ¿Me entiendes? ¿Usted ha sido pobre algún día? ¿Eh? ¿Usted ha sido pobre algún día? ¿No? ¿Pobre, pobre, no? No. ¿Pobre, pobre, no? Tenía necesidad. No he sido, ¿eh? Tenía necesidad, sí. Tampoco. Sí. Tampoco. No tengo ningún otro. Nunca he tenido necesidad. No. Gracias. No, porque... ¿Dónde que están los botones? ¿Eh? ¿Eh? Sí, porque a veces... Si hay algo que no perdona. Si hay algo... Yo he visto muchas mujeres y hombres, sobre todo hombres, en las mujeres fue normal, pero yo he visto hombres que se han plegado y que van a donde los cirujanos para que les quiten arrugas, para desplegarlos, para que les quiten todo. Pero a veces lo ponen a lucir bien de la cara. Pero del cocote para abajo es un desastre. ¿Qué quiere decir? Que con los años usted no puede. No, no, no. Esa es la peor enfermedad, los años. ¿Para qué ser? Aunque todos quisiéramos tenerla. Sí, sí. Todos quisiéramos tener la enfermedad de los años. Ajá. Y el envejecimiento. Sí. Pero no queremos llegar a él. No. No. ¿Eh? Es como lo que dicen los cristianos, que es el paraíso. Sí. Dios tiene el paraíso. Y vamos para el paraíso, vamos para el Edén. Sí. Ya no le dicen Edén. Es al Edén. Ajá. Pero nadie quiere ir. No, nadie quiere morir. Nadie quiere morir, pero coge para el Edén. No, no. ¿Eh? 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 Es para el médico que mande, que le duele algo, para que no lo mande para allá. Sí. Sí. Qué barbaridad, carajo. Pues sí, lo más bello que llega a su vista, a sus ojos, y por supuesto, lo más caro. Sí. Muy caro. ¿Verdad que sí? No, no, no. El tipo me metió el micrófono por aquí. Acerrado me lo metió el micrófono. ¿Por qué no fue que ese tipo me metió el micrófono? No, no, no. El. No, no. ¿Eh? Antes de irnos a la pausa. Antes de irnos a la pausa. No se burlen de mí. No, no. ¿Eh que me lo metió en un sitio que no va con bien? Está incómodo. Está incómodo. Antes de irnos a la pausa, quiero decirle que aquí hubo un reconocimiento muy importante. Y es una artista muy importante nuestra. Es Ángela Carrasco. Ahí el Senado, el Senado le hizo un reconocimiento grandioso. El presidente del Senado. Esa es la que está aquí atrás. Mírenla ahí. Ahí está. Ese es Ángela Carrasco recibiendo su placa. ¿Verdad? Su pergamino enmarcado del reconocimiento que le hace el Senado de la República. Encabezado por mi gran amigo y hermano Eduardo Estrella. Ahí está la gobernadora de... la senadora de ASO. También reconozco a nuestro amigo de San Francisco Macorís. A Franklin Romero. A Franklin Romero que está con él. Y hay otros senadores ahí muy importantes de la dirección del Senado en ese reconocimiento. Que es nuestra gran amiga Ángela Carrasco. Subirnos solamente a eso. Ya la tendremos por aquí cuando regresen. Vamos a la pausa, Benny. Sí, señor. Volvemos en breve con el Google de los deportes. Ahí sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!